¿Qué cojones es eso? Buenas noches, un saludo acá para la audiencia de GoToWebinar, lo prometido es deuda, ya tenemos la cámara, disculpen, ayer teníamos un webinar programado con Rankia, no se pudo dar, lo pasamos para el próximo domingo, les estaré enviando el link para todos aquellos que quieran participar entonces. Entonces, listo, por acá David de GoToWebinar, gracias David, Mauricio, pura vida, ahora les voy a dejar el link. Entonces, a ver, les pongo el link, se los voy a dejar acá en Facebook. Listo, un saludo también para Rodolfo, para Carol, buenas noches. Bien, ya les acabo de dejar el link en los comentarios. Hola Yamil, buenas noches. Pano, ¿cómo estás? Por acá Roger, saludos a Rafael también. ¿Cómo estás Roger, Rafael? Buenas noches, espero estén muy bien. Bien, hoy tendremos una revisión general del mercado, vamos a ver qué sucedió después de todo el tema, pues de que hoy fue festivo, mercados muy lentos. John, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Harold, buenas noches. Sergio, bienvenido. Andrés, súper bien, día muy tranquilo, la verdad, para los mercados. Era de, digamos, de preverse el tema de que cuando es festivo en Estados Unidos, mercado, pues en plena sesión americana no hubo nada de movimiento, pero eso nos puede beneficiar para el transcurso de la semana. José, buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno, qué bueno tenerte por acá. Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Qué bueno, hermano, Fano, me alegra que estés muy bien. Feliz noche para todos. Por acá, un saludo para Freddy, que ya lo estoy viendo acá por GoToWebinar, qué bueno. Me alegra mucho también que se unan por GoToWebinar. Hola, Arturo, John, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido las noches? Bien, entonces, por acá nos dice Cristian, hoy podemos mirar el pendiente del euro dólar. Claro que sí, Cristian, ahora revisamos al euro dólar. Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal todo? Tú estuviste ausente un tiempo y volviste. Qué bueno tenerte por acá de nuevo, Alejo. Bien, como es costumbre, mientras va llegando la gente, estoy... Hice esto de tener la cámara en GoToWebinar y la puse acá. Esto me puede complicar un poquito el tema de los trazos y los dibujos. Sin embargo, voy a tratar de que podamos verlo tanto en los de GoToWebinar como Facebook. Si me llega a dificultar mucho, pues sencillamente la quito, ¿vale? Un saludo acá para Elena desde Cajicá. Melisa, buenas noches, ¿cómo estás? Fabián, Felipe, ¿cómo van? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, entonces recordemos el aviso legal y de riesgo. Muy importante que operar con contratos por diferencia. Los CFDs y Forex son muy especulativos y de alto riesgo. No es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante la información presentada. No es una recomendación de inversión. Tampoco es asesoramiento financiero. Listo. Simplemente son propuestas educativas. Por acá nos saluda Diego. ¿Cómo estás? Buenas noches. Espero que tengas una excelente semana de riesgo-beneficio, así como también para los demás. Muchas gracias. Y lo mismo para ti, Diego. Así será. Esperemos que sea una semana muy provechosa. Vámonos directamente a la plataforma de MetaTrader 4. Bueno, parece que sí me va a incomodar un poco la cámara. Entonces, vamos a ver. Cuando haga un dibujo que no pueda, simplemente la quito un momento. ¿Vale? La puse ahí para ver si podíamos que en ambos sitios se pueda ver. Bueno, entonces como pueden ver en la descripción del video, tenemos una hipótesis altista para el dólar canadiense. Quiero que sea el primer activo en el que hablemos. Ayer comentábamos que el activo estaba siendo, o bueno, sigue siendo, por el tema que hoy, como se pueden dar cuenta, no hizo nada del activo más que estar muy lateral. Vacundo, mi hermano, buenas noches. ¿Cómo vas? Está siendo un primer HL, listo, un mínimo mayor. En continuación, alcista. Esto podría desarrollarse hasta el 1.31.151. Aproximadamente lo veo muy alcista el dólar canadiense. Creo que desde que se ubique por encima del 1.29.794, por encima de esta zona, pues claro que sí podría ser muy, pero muy alcista. Entonces, para que estemos muy pendientes, aquí en el marco de una hora se puede evidenciar la gran lateralidad que tuvimos. Súper, súper lateral el activo, no hizo nada. El testigo, pues esto es lo que muestra. Velas de indecisión, de que no hubo fuerza. Qué bueno, Luis, me alegra muchísimo que la hayas encontrado. José Luis, buenas noches. Listo, entonces, esto simplemente nos muestra un reflejo de la lentitud del mercado, algo muy normal. Por el tema del testigo, lo que esperamos es que mañana ya empecemos a tener movimiento. En este caso, pues esperamos que sea alcista, al menos esa es la hipótesis. Bueno, ¿cómo podemos manejar? Entonces, recordemos la situación y lo dijimos ayer también en el primer mercado semanal. Cuando tenemos un mínimo mayor, un patrón de continuación en precio, en el marco de cuatro horas, es difícil que ese patrón se presente en el marco de una hora. Sería lo ideal, porque somos traders intradía. Yo quisiera entonces ver un despegue, una corrección y posteriormente buscar la compra. Ahora, como no es tan fácil, lo que uno puede hacer es buscar ese patrón en 15 minutos. Si se pueden dar cuenta, ayer no lo hizo, porque el mercado estuvo supremamente quieto. Y afortunadamente no lo hizo, porque de haber entrado por la lentitud del mercado, seguramente no se hubiéramos llevado un stop. Demasiado quieto el mercado, algo normal. Yo creo que hay que poner en ese plan de trading, no operar en los días festivos de Estados Unidos. Yo hace mucho que no vivía un festival lunes en Estados Unidos, entonces hace mucho que no operaba y tal vez eso me lo recuerdo. Reinaldo, buenas noches. Bueno, es que Reinaldo, no podemos hablar de, digamos, yo no puedo hablarte directamente de eso por acá. Sin embargo, después miramos, buscamos un espacio donde te pueda ayudar con ese tema. ¿Listo? Porque acá solamente podemos hablar de, pues, de la plataforma como tal de BigMe. ¿Listo? ¿Qué esperaríamos entonces? Buscar el mismo patrón. Un segundo, por acá ponemos el patrón que esperamos. Ese mismo patrón en 15 minutos lo podríamos negociar entonces. Entonces, por acá, una buy stop, por acá un stop loss y este sería, pues, un patrón muy negociable. Todo en concordancia con que tenemos, pues, un activo alcista y tenemos también la presencia de un mínimo mayor en el marco de cuatro horas que en cualquier momento podría estarse desarrollando. Y eso me interesa bastante. Entonces, pues, tengamos muy en cuenta este patrón en 15 minutos. Sería espectacular verlo. Por el momento, pues, inició la sesión asiática muy, pues, en 15 minutos se ve muy bajista. Sin embargo, pues, desde que respete ese nivel, me parece que el activo sería muy alcista. Luis, por acá nos dice Luis. Bueno, Luis, el euro, ya vamos para el euro porque el euro tuvo problemas ayer. Sí, es verdad. Tuvo un buen inicio en asiática. Recordemos que habíamos trazado un Fibonacci, algo así. Tuvo un buen despegue en asiática. El activo más o menos fue, se activó como a las 11, 12 de la noche. Aproximadamente ahora Colombia, GMT-5. Alcanzó a caer bien y en plena europea se devolvió. Pero entró en lateralidad y en plena apertura asiática están recién abriendo los mercados en Asia. Pues, pareciera lo que dice Luis, tener algo de fuerza alcista. ¿Qué pasa? Yo lo que puedo ver del activo es que sigue siendo bajista. Pero hay algo muy importante. Y eso surgió hoy. Y es la aparición de esta pequeña cola de piso que podría dañar toda la situación bajista. Esa cola de piso, ahí donde la vemos, pues podría estarnos indicando al menos un rebote alcista. Y eso lo dificultaría un poco las operaciones. Yo lo sigo viendo bajista. Siempre y cuando se ubique, claro está. Tiene, digamos que la condición es verlo por debajo del 1.08.946. Entonces, por debajo de esa zona sería muy bajista. Por encima, hay varios factores a considerar antes de buscar compras. Así es que podría entrar en una etapa de enrangamiento por el tema de que esto no deja de ser un soporte menor, pero es un soporte. ¿Listo? Claro que sí, Mauricio. Ya revisamos Libra Yen y también vamos a revisar el Euro Yen para el alza. Ya revisamos que tenemos bajista. Bien, entonces necesitamos que el activo en la ciática nos confirme ya. Como se pueden dar cuenta, el activo ha tenido más movimiento que todo lo que tuvo durante la sesión americana. Entonces, pues esperamos que tengamos algo positivo. Euro dólar, pues no es que haya estado rebelde, es que tal vez hoy no era el día para hacer nada. Hoy era el día para simplemente estar mirando el mercado, ver cómo se configuraban los patrones. Y yo creo que ya a partir de hoy empieza nuestra semana como traders. Ya mañana, pues normalmente abrirá la bolsa por acá. Un segundo. Así es, un stop loss para recordar los festivos. Yo creo que esa es la mejor manera de recordar que no se debe operar los festivos. No, al menos en Estados Unidos. Yo operaba en festivos en Europa, ¿sí? No, nunca pasa nada. Pero en Estados Unidos el mercado siempre, el 95% de las veces es un mercado absolutamente equivo. Bien, euro dólar, entonces habría que esperar. Si recuerdan, también en la libra teníamos una hipótesis bajista. Si desarrollaba la formación en B, a ver, démosle un poco de zoom. Dijimos que debajo de esa formación en B se podía trazar algo. Tratábamos de buscar un 2 a 1. Nos hubiera activado la operación. Sin embargo, esa B en este momento se está dañando. Lo podemos ver que en este momento superó el stop loss. Ese stop loss, pues simplemente nunca se programó. Pero en este momento se estaría dañando. Recordemos algo. Que la apertura asiática esté mostrando que los futuros van al alza. No significa entonces dólar yen. Claro que sí. Ya vamos para esos activos. ¿Listo? Significa que pues sencillamente es algo de volatilidad. ¿Listo? Qué bueno. Muy bien, Andrés. Eso está muy bien. Para eso era el vestido. Lo hiciste tú, sí lo hiciste muy bien. Bien, entonces la libra, lo mismo. La hipótesis sigue siendo bajista, pero necesitamos que nos dé un 4 hasta el momento. No hay patrón porque se está dañando. Esto no significa que se vaya a dañar completamente. Es simplemente la pequeña volatilidad que tenemos en sesión asiática. Ayer, por ejemplo, el euro en asiática cayó y después subió. Entonces, recordemos, es volatilidad. La sesión que finalmente nos confirma todo es la sesión europea. Sin embargo, pues la europea está empezando nuevamente el desarrollo a las 3 de la mañana. Por a Colombia. Bien, entonces, pues en ese momento, la verdad, muchos de nosotros ya estamos dormidos. Todo, digamos, que tiene una pequeña correlación con lo que está haciendo el dólar australiano y el dólar kiwi. Bien, recordemos que este par de activos, lo que son el ausi dólar y el dólar neozelandés, al contrario que sus, pues digamos, sus hermanos euro y libra, están muy alcistas. Muy, muy, muy alcistas, están presentando patrones de mínimos mayores, en marco de 4 horas, pues se ve alcista, no en ningún momento han vulnerado la tendencia a la baja. Y esto, pues sí puede traer algo de desalineación entre la correlación que tendría que haber entre activos. La verdad, no, Cristian, euro digital, no. Te soy sincero, no he escuchado. Bien, esto que nos trae, que suponemos en este escenario, pues yo diría, a mí el australiano, si el australiano rompe ese 0.66, yo estaría buscando patrones alcistas. No es como mi, digamos, el activo preferido por el tema de que estoy viendo el euro y la libra bajista, pero bueno, estamos en un mercado raro, estamos en un mercado que sabemos que semana a semana se comporta muy distinto, entonces también hay que perseguir, digamos, cualquier patrón técnico que nos encontremos, que tenga fluidez, podemos negociarlo, y me parece que si el activo quiere mostrar fuerza alcista, pues entonces hay que perseguir esa tendencia al alza. ¿Listo? Me parece entonces que de dar un patrón, porque este activo sí que va con fuerza en este momento, lo podemos ver en el marco de una hora, va subiendo con fuerza, eso puede estar mostrando entonces que de llevarse ese nivel, podría desarrollar un mínimo mayor en el marco diario. ¿Listo? Aquí lo vemos, podría desarrollarlo, y de desarrollarlo, pues nosotros tendríamos que ir a buscar compras, al menos hasta el 0.66470, más o menos ese sería el nivel importante donde deberíamos estar buscando toma de beneficios. Para el neocenlandés es absolutamente igual, el único problema es que este sí ha estado mucho más lateral, por el tema de que tuvo la noticia la semana pasada, antepasada ya no recuerdo, pero tuvo tipos de interés, que afectó mucho, ese fundamental afectó mucho, generó mucha volatilidad. Yo creo que me inclinaría más por el australiano, porque aquí también tenemos, digamos, una sensación bajista clara, y sería este múltiple techo, que si recuerdan nos dejó una gran operación el viernes en euro dólar, este múltiple techo, 1, 2 y 3. ¿Listo? Sería algo muy similar, tendríamos algo de espacio bajista, entonces si la correlación está tan alta, pues esto debería caer, pero la australiana se muestra el cista, entonces esa desalineación, es lo que a mí, por ejemplo, como trader me limita a decir, voy a buscar una compra en este tipo. Ya revisamos, Facundo, déjame ver si de pronto yo lo omití, porque si está en un nivel de soporte, bueno, sí, tienes toda la razón, el libra está en ese nivel, el problema, claro, ese nivel es supremamente importante y podemos creer que puede ser una zona, porque recordemos que siempre va a ser una zona, donde el activo pueda rebotar y volver, por ejemplo, hasta su línea de tendencia. Sin embargo, la fluidez, le queda algo de espacio de caída si esa formación en vez se mantuviera, pero, por ejemplo, si yo tuviera una ruptura fallida como la que presenciamos hace poco, yo me inclinaría también por el hecho de que el soporte puede rebotar. Libra australiana, vale, entonces un segundo acabamos acá con los pares mayores y nos vamos a los que me han dicho, ¿listo? Ya los revisamos. Australiana, bueno, en el canadiense ya tenemos la hipótesis clara, en este momento claramente se estaría dañando por el tema de que el activo inició en plena sesión asiática a la baja, no significa que se haya dañado la hipótesis por completo, el mínimo mayor sigue permaneciendo, esto recordemos que es una vez la que no ha finalizado, puede que finalice como una cola, puede que simplemente sea volatilidad. ¿Cómo confirmamos que la hipótesis se dañaría absolutamente? Pues si el activo efectivamente en la asiática sigue cayendo, sigue cayendo, pues entonces ya sencillamente nosotros cancelamos la hipótesis, por eso decimos por encima del 1.39.790, esa es la zona donde deberíamos esperar el reboto, por debajo de ella pues se dañan absolutamente las cosas, sin embargo, esto puede ser volatilidad, bien, estamos apenas iniciando, el martes en Asia entonces ya pasó el festivo, ya entraban, ya ven como después de la calma viene la tormenta en los activos, esto puede ser bueno para nosotros, ¿listo? Saludo acá para Jaime, ¿cómo estás Jaime? Listo, bien, yen, franco y nos vamos a los que me han pedido. En dólar yen, que por ahí también me lo habían pedido, pues es un activo que yo veo alcista, claramente en el marco diario tiene una tendencia fuerte al alza, aquí la podemos evidenciar, incluso se podría trazar una línea de tendencia, problemas que tiene una resistencia potente en el nivel de los 107, 860, tendría que vulnerarla al alza para yo poder buscar una copa, ¿listo? Eso sería interesante para el dólar yen, antes de eso, me parece que es un activo absolutamente fin. Y bueno, el franco, la verdad no ha dado mucho, ha estado muy, pero muy lateral, si bien sí tendríamos un patrón acá, una excelente, porque esto sí es una formación en P muy promocionita, esta formación en P acá, pues tenemos una resistencia encima, entonces la fluidez no nos va a dar jamás en la vida, al menos para buscar un 2, 3 a 1, que es lo que siempre tratamos de encontrar, si encontramos y buscamos un 1 a 1, probablemente sí la dé, pero pues hasta el momento yo esperaría nuevos patrones y que tenga un poco más de movimiento para negociar. Ahora sí nos vamos a los que me han recomendado, por acá, entonces vámonos con el Libra australiano, un momento voy a quitar la cámara un segundito, para buscar los activos, Libra contra el dólar australiano, vámonos al marco diario, decías que, una lateralidad hay que esperar a que haya una chela en H1, bueno, vamos a ver, porque en el marco diario se ve supremamente bajista, vamos a ver los niveles de resistencia, bueno, está en una zona importante que podría hacerlo rebotar, por acá también hay algo importante, vamos a marcar esto, ¿qué más tenemos? Bueno, este podría servir, es que este está muy cercano, por eso no lo pongo, vamos a ponerlo por acá para también darle un poquito de espacio y no ser tan, tan mejor dicho, precavidos con el activo, yo creo que por acá está bien, en H4, pues la sobreventa está terrible, el problema es que si tú le trazas una línea de tendencia, a ver, habría una tendencia principal, y una secundaria, bueno, es que acá no se, acá ya se había roto, pero se rompió de una manera, que no me gusta porque se rompió de manera muy lateral, entonces no creo que sea necesario trazar esta línea de tendencia, con esta en H1 sí, no, está demasiado, pero demasiado lateral, yo creo que tendríamos que no solamente esperar HL, tendríamos que esperar una ruptura fuerte del activo al alza, bien, algo que nos confirme, por ejemplo, no sé, una pequeña etapa de pivots, que nos diga esto efectivamente va a subir, desde que permanece en este rango, bien, lo que llamamos este rango de soportes y resistencias, entonces, pues, no, al menos en mi opinión, no lo negociaría el euro australiano, ¿listo? Buenas noches, Wilson, David, ¿tienes compra? Pues se ve alcista, pero tienes que tener cuidado con la resistencia que está tocando. Sí, así es, Pacundo, sigue vigente, pero necesitamos entonces un nuevo patrón, ¿cuál sería ese patrón? Que el activo rompa, ya sea en una hora por un patrón, o en 15 minutos, pero por debajo del 1.089.46, por debajo de esta zona, porque por encima puede que permanezca ya sea lateral o que suba. Yo no quiero buscar compras, porque recordemos que la tendencia en el marco semanal, mensual y diario sigue siendo muy bajista, por más de que haya un soporte, y esta vela indecisión corresponde simplemente a la indecisión del día festivo, no es ningún indicador, una, por ejemplo, una cola de piso, nada de eso, simplemente es indecisión de que no hubo, no hubo casi liquidez, no hubo volumen en el mercado. Ese tema, pues hace que el euro haya estado. Esta reacción asiática es algo normal. Vuelvo y digo, qué bonito sería uno poder vivir, no sé, Francia, España, algún país en Europa, donde yo pudiera negociar la sesión europea. Tal vez es mi favorita, lastimosamente, pues yo estoy en Latinoamérica, y no puedo trasnochar y estar todo el tiempo, entonces lo que hacemos es plantear los activos en americana, perdón, en asiática, y dejar que desarrollen en europea, y gerenciarlos en americana. Yo estoy en venta todavía en un 80 de euro, no es el andrés, ya revisamos estos activos. ¿Listo? Vale, vámonos al oro, a ver qué está haciendo el oro. También tuvo una sesión absolutamente plana. Yo creo que en el oro, y lo dijimos desde la semana pasada, lo que hay que esperar es que el activo entre en una corrección en este nivel de soporte. ¿Listo? No creo que el activo vaya a seguir al CISTA, o si sigue al CISTA va a ser muy poco. En intradía tal vez el marco es como el de 5, 15 minutos, pero finalmente en el marco diario yo esperaría una formación en P. Hay que recordar que la sobrecompra ya cada vez se hace mayor, y este tema pues dificulta el hecho de que el activo le quede espacio al CISTA, porque en cualquier momento aparece la oferta y hace que el activo pues caiga. No veo una hipótesis bajista porque sería absolutamente contra la tendencia, y creo que el activo nos ha mostrado que por las pequeñas caídas que ha sufrido, no le han significado una caída del nivel que está, que es el 1.730, entonces hasta el momento creo que con el oro me quedaría quieto. ¿Qué nos confirma también un poco la correlación con la plata? El hecho de que la plata está extendida, que ya necesita una lateralidad en el marco diario. Si la plata, y esto sería absolutamente interesante para una hipótesis a mediano plazo, una hipótesis tipo swing, permanece haciendo esta P en el nivel del 17.440, después de que se rompa esa P habría una operación increíble, pero increíble, ¿listo? Habría que esperar porque todavía no se da. ¿Cuál va a ser el marco que nos catalogue esa formación en P? Probablemente 4 horas. Cuando esta, este 4 horas se vuelva efectivamente una corrección en tiempo, tendremos una gran oportunidad de alcista en la plata. Me gustaría mucho más que el oro. Sin embargo, pues esto puede que tarde incluso más de una semana. Entonces, yo trato de enfocarme en activos que estén presentando oportunidades, al menos a lo largo de la semana, y que no tengamos que esperarlos varios días o varias semanas. ¿Listo? Es muy importante declarar este tema. La plata. Bueno, vámonos a los americanos. Se pueden dar cuenta, los indígenas americanos, por más que hubo festivo, fueron los únicos activos que empezaron a subir fuerte, que en los futuros cerraron al alza. Yo acá incluso ya tengo que volver a trazar mi línea de resistencia en esta zona de colas, porque lo que es el estándar Ampús 500 no quiere parar. No quiere parar su subida. Ya sabemos que esto no es natural, no es algo normal en el mercado, que los indicadores económicos y el análisis técnico deberían ir de la mano, pero no está ocurriendo. Si no está ocurriendo, ¿qué opciones tengo yo? Pues perseguir lo que está haciendo el mercado. Eso hacemos los traders, que hacemos el precio. ¿Listo? No me tengo que centrar en decirles que tienen que caer. Simplemente, si están subiendo, pues persigo el precio. Y lo que yo quiero es hacer dinero y ser rentable en el mercado. ¿Listo? ¿Qué haría yo? Pues hay que esperar una corrección. Puede ser una corrección hasta el nivel del 2948 o incluso hasta el 2823. Cualquier corrección podría ser alcista. ¿Vale? Alcista para los índices. No voy a manejar una hipótesis bajista hasta que tenga una confirmación. En H4 esa línea de tendencia se ha respetado. Cada acercamiento a su línea de tendencia corresponde a un nivel de rebote fuerte con el que podemos garantizar compras. Los activos me están mostrando fuerza hasta que no vea debilidad como trader técnico. No voy a ver. Así es, Andrés. Es algo extraordinario. En pleno festivo en su sesión. Y bueno. Tú puedes comentar que es José Luis. Hay un video. Hay varios videos donde hablamos de eso. Te recomiendo que los busques están en diferido. ¿Listo? Pero hablamos mucho de esos temas de las correcciones en tiempo. Euro australiano. Claro que sí. Antes de seguir, vamos al euro australiano. Un momento. Vuelvo y quito acá la cámara. Ahora, euro australiano. A ver qué tenemos por acá. A ver, marco diario. Bueno. Ah, ya me... Es que creo que yo sigo eso. Ya me acordé. Yo tengo este activo. No me he acordado. Bueno. Pues este activo a mí la semana pasada me parecía muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Aquí tenemos ejemplo por acá. Este fuerte nivel de soporte. Ok. Este nivel de soporte podría hacerlo rebotar, pero hasta el momento. Eso no lo confirma los marcos intradía. Y en intradía lo que podemos ver es un activo absolutamente lateral. Mi hipótesis para este activo, que sería más a mediano plazo, sería que sí podría rebotar, pero necesitamos que rompa el 1.68.152. ¿Alguna confirmación? Porque el hecho de comprar ya. Miren, el spread es un activo absolutamente lleno de indecisión, muchas cosas, y probablemente el stock flow se tocaría fácilmente con cualquier entrada que se haga. No importa qué tan amplio sea el Fibonacci, el spread tampoco favorece. Yo esperaría movimientos más limpios. Si no los hacen, olvidaría el activo hasta que los haga. ¿Listo? Sí, Alexander. No es una correlación tan exacta, pero generalmente sí. Cuando los índices suben, pues entonces el dólar que es un activo refugio similar al oro, entiende a caer. Y efectivamente, pues eso es lo que estamos viendo con el dólar canadiense. Si nos vamos a Dow Jones, podemos ver lo mismo. No paro de subir hoy en día. Y el Nasdaq, pues ya incluso se está nuevamente, está a punto de tocar sus máximos históricos. Nuevamente, después de una caída de casi el 16%, en un mes, un mes y medio, y dos meses, se recuperó. Bien, se recuperó. Oscar, ya vamos para EuroYen. Se recuperó completamente. Nasdaq, eso que nos muestra, pues hay que continuar con la tendencia. No significa ir a comprar ya, porque ese es un grave error. Simplemente, si uno va a comprar ya, sería perseguir el precio y eso no serviría para nada. Simplemente, tenemos que esperar una corrección en el marco diario. Eso sí es elemental. Marco diario. Yo creo que en Nasdaq incluso en semana. Pero bueno, no sé si lo voy a dejar en semanal. Entonces, al menos en el marco diario para seguir buscando cómics. EuroYen, 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 EuroYen. Bueno, en EuroYen también ayer comentábamos que podía ser bajista, sin embargo, pues la formación que estaba presentando no nos servía. El tema con EuroYen es el marco diario y es lo único que me preocupa de la actividad. Y es que en el marco diario, acá sí se evidencia muy bien el patrón de mínimo mayor. Yo creo que aquí uno podría manejar lo siguiente. Y esto sería, digamos, una manera a hacer hedging o hacer coberturas es comprar y vender el mismo activo al tiempo. Entrar en el mismo activo simplemente para cubrirme al sitio de que nació la bolsa. Bien, la bolsa de valores nasogles es a los coberturistas. La manera en la que hacen las coberturas de los traders que especulan pues es simplemente si el EuroDólar está cayendo, el EuroYen debería caer también. Si yo, por ejemplo, mando un corto en EuroDólar y mando un largo en EuroYen, pues por el tipo de correlación, uno me debería tocar stop loss y el otro me debería tocar take profit siempre y cuando mi entrada sea sana. Es decir, tengo una entrada adecuada. Si yo entro a comprar a mercado y a vender a mercado y le pongo un stop loss muy cerca, puede que los dos me saquen en pérdida. Viendo que el activo efectivamente tiene un mínimo mayor, vamos a verificar no tiene nada de sobrecompra. Yo creo que este activo si presentara, bien, ya rompió acá, me gusta que rompió esta resistencia, ya la está vulnerando en 15 minutos. Estoy hablando un poco también del scalping que a mucha gente yo sé que le gusta. Yo creería que, a ver, no sé por qué no se quitó, una corrección en 15 minutos para los que quieren, digamos, cubrirse un poco. Una corrección en 15 minutos me podía hacer plantear una orden de compra. Vamos a ver qué tanta fluidez tiene. Permítanme, por favor, voy al marco diario. Creo que tiene bastante fluidez, bastante, bastante fluidez. Si no, yo creo que nos daría una muy buena operación. Si un mínimo mayor en esta zona, por ejemplo, nos podría hacer irnos a comprar este activo, el Eurogel, y vender el Eurodólar. Ahora, ¿qué pasa? Claro, ustedes dirán, pero es una locura porque si yo compro y asumo el mismo riesgo en los dos, pues me voy en break-even. No, para eso está la relación riesgo-beneficio. Si este activo, por ejemplo, se desarrolla y me llega un 2 a 1 y el otro me saque el stop-loss, pues tengo un 1 a 1. Si toca el 3 a 1 y el otro stop-loss, tengo un 2 a 1. Entonces, ese es el tema de la relación riesgo-beneficio. Y ese es el tema de por qué deberíamos cubrirnos de esta forma. Yo estoy viendo el Eurodólar bajista, pero estoy viendo el Eurogenal cista y la correlación no me cuadra. ¿Qué hago como trader? Simplemente entonces busco el patrón en 15 minutos en este. Si el otro lo da bajista, entro también bajista y busco tener una relación riesgo-beneficio superior al 2 a 1. Con eso, pasa lo que pase en los activos, pues tengo una cobertura que me dejaría una granza. Esto a mí me gusta hacerlo mucho cuando opero Eurodólar y por ejemplo dólar contra dólar canadiense. ¿Listo? Qué bueno, Oscar. Pues sí, es que este activo no hay nada que hacer. Es alcista. Se muestra muy alcista en su múltiple temporalidad. Ya hubo una corrección fuerte, pero estas velas que está presentando, pues me están mostrando claramente que la dirección podía hacer al anuncio. Ahora, la otra opción es, por ejemplo, buscar una compra en Eurogen. Por ejemplo, si Eurodólar nunca se da, lo que podríamos hacer sería buscar la compra en canadiense. ¿Listo? También la correlación es absolutamente inversa. Así es, Luis. El análisis sería absolutamente igual, muy bien identificado. Pero entonces, en dólar canadiense. El dólar canadiense, yo les estoy diciendo que tengo una hipótesis alcista, pero hasta el momento la hipótesis tendría que romper, ¿Listo? Hacer un patrón y por encima de ese nivel irme a comprar. Si yo me voy al canadiense contra el yen, vámonos al activo cat yen, yo estoy viendo entonces una situación, a ver, marco diario, está en una zona muy dudosa. Ese 77,030 está marcando un mínimo mayor de continuación alcista. ¿Bien? Está marcando un mínimo mayor que podría seguir al alza y claro, todos decimos eso está muy bien. El único problema es que la múltiple temporalidad es bajista. En H4, antes de que apareciera esa vela de rango amplio, porque esa vela hacía yo todo, era un máximo menor con pullback. Aquí, podía ser muy, pero muy bajista. Sin embargo, pues esa vela de rango amplio ya está dañando todo. Por encima de ese 77, 256, pues nada, el activo sería absolutamente alcista. Yo tengo una hipótesis alcista para veras canadiense, pero también tengo una hipótesis alcista para canadiense yen y los activos tienen una correlación inversa. Si el dólar contra el canadiense sube, este debería caer. ¿Qué hago? Pues lo mismo. Si este activo da un patrón alcista, bien, entonces yo me voy a comprar este activo, pum, por acá y por acá y así mismo busco un patrón en una hora o en 15 minutos de alcista para el dólar contra el canadiense. Ahora, no deja de ser un doble riesgo, eso es muy cierto, pero lo que yo hago es si asumo el 4% de mi cuenta por operación, pues le pongo el 2% a cada una. Si asumo el 1%, pues pongo .5 y .5. Si es que me da, depende del tamaño de mi cuenta. De esta manera, trato de cubrirme con operaciones inversas y vuelvo y repito, si la cierro en 1 a 1, pues de nada me sirvió porque entonces me voy a ir en break even y simplemente pagué spread y de pronto hasta roll over si dejé la operación de un día para otro. Pero si lo hago y cierro por encima de un 2 a 1, que ya lo hemos visto con el tema del Fibonacci, pues entonces la situación se pone mucho mejor para mí porque entonces, por más de que me toque un stop loss que no es absolutamente nada malo, tendría entonces una ganancia en alguno de los dos. Ya cada quien escoge, a mí por ejemplo me interesaría mucho hacerlo en Eurogen, Eurogen, perdón, si era Eurogen y dólar canadiense o también podría ser en Catgen contra dólar contra dólar canadiense. Hay que escoger. Finalmente, ahora la correlación más fuerte claramente es con Canadiense y Yen porque son dos activos de igual pago. ¿Listo? David, una hora quince minutos es mi temporadera. Librayen, ya revisamos Rafael a ver qué tenemos en Librayen. Sí, está súper parecido. Lo que pasa es que me gusta más el Eurogen por el tema de que es que en el marco diario se ve muy bien el Eurogen. Yo creería que se podría hacer eso. yo creo que voy a escoger, a ver, depende de la sesión asiática. Si, por ejemplo, en la asiática este activo, miren que ya, miren el tema de la volatilidad. Una vela acá que todo el mundo dice vamos a vender porque es que la asiática, si esto se ubica por encima de este nivel, vuelve a ser bullish. Entonces, si vuelve a ser bullish, nos da patrón el Catgen, entramos en los dos y con relación a riesgo-beneficio nos cubrimos y tenemos una ganancia. ¿Listo? Es una situación que no toda la semana se da. Es algo extraño. ¿Listo? Es algo que no todas las semanas podemos tenerlo, digamos, así de fácil, pero que sí se da. Sería muy bueno. El DAX 30, para irnos un poco a los índices europeos, está claramente muy similar con sus hermanos de Standard & Poor's Dow Jones y Nartac. Ya aquí lo mismo, me toca volver a buscar, miren el tema de los soportes, cómo hay que actualizarlo. Aquí ya me toca buscar resistencias, incluso voy a trazar una por acá. esta zona, ¿listo? Porque pues el activo ya en este momento, por más de que haya un pullback a línea de tendencia, no deja de ser absolutamente alcista, claramente pues ya la sobrecompra es evidencia, miren esto, tenemos un rally y en cualquier momento debería corregir. El problema es que cuando hay impresión de dinero, pues los activos se enfocan más en el tema de que les están invirtiendo a las compañías y no en los datos técnicos. Entonces, ese tema pues complica, ¿no? No, Andrés, no, la verdad simplemente me baso netamente en especulación. Alguna vez intento, pues me llamó la atención, pero simplemente en especulación. No dejo por, o bueno, digamos, me beneficio del interés compuesto simplemente porque, por ejemplo, aunque en este caso no sería tan factible, pero que el dólar contra el peso con lo que ya no subiera y pues yo me beneficiara del tipo de cambio y al momento, digamos, de retirar el dinero, pero es que yo no lo hago así. La verdad, yo ese dinero no lo tengo para moverlo constantemente, simplemente lo hago de manera cooperativa. A ver, listo, ¿qué más tenemos? ¿Qué nos falta? Libra, New Zealandes, tal vez, que hemos dicho está, no, es que esto está terrible, absolutamente plano, una hiper mega formación en B, pero pues tiene excesiva sobreventa, lo que está activo hay que dejarlo quieto un tiempo, no tenemos mucho, bueno, el dólar, por ejemplo, contra el peso mexicano sí que se pegó una caída fuerte, 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 tenemos un sell-off increíble en el marco diario, muchas velas alabadas, esto, esto, ¿qué podría traer? Una operación excelente bajista si se hace un máximo menor, bien, si encontramos un LH a esta zona de soporte que en este momento pasaría esta resistencia, pues encontraríamos un excelente corto en el activo, sería muy, pero muy interesante negociar, un trato de acá para Julio, ¿cómo estás? Así es, Pablo, parece que van a seguir subiendo, ya miramos el weekly y a ver qué pasa con el weekly, pero sí, vamos a ver porque esa cuña alcista podría ser interesante, pero un máximo menor en este activo, yo creo que me iría a venderlo, pero en este momento tiene mucha fluidez a la baja, ya está algo sobrevendido, pero pues yo como técnico esperaría ese máximo menor, sin embargo, creo que puede seguir cayendo. En el petróleo, pues yo vuelvo y lo repito, creo que es un activo que pues ha recuperado un poco su valor, al menos en el contrato de diciembre, entonces TICMIL tiene el contrato de diciembre, pero por más de que haya recuperado su valor, creo que no, yo no lo negociaría todavía, es un activo que para mí sigue estando muerto hasta que no haya una recuperación parcial de la economía, no me concentraría en negociar el petróleo, sin embargo, pues creo que puede seguir subiendo de a poco, de a poco, y esas subidas de a poco son más correcciones en tiempo que realmente subidas. Luis nos decía, claro, esto es una súper formación en P, una banderina alcista, lo que tenemos en el marco semanal, este súper banderín, aquí lo tenemos, como si fuera una P de la letra, la consonante, la P, pues en cualquier momento puede seguir al alza y sería muy, pero muy interesante, pues que este activo se desarrolle, a mí este activo en lo personal me encanta, la semana pasada si recuerdan, yo le tracé una operación, ayer lo comentábamos, que me habría dejado un 3 a 1, pero bueno, finalmente me sacó en break even, por el tema de que fue una semana muy complicada, espero que esta semana mejore, porque la semana pasada estuvo muy, muy dura, yo espero que sí mejore, sin embargo, pues hay que esperar, no yo, yo, pero Forex también, bien, lo importante es el broker, pues a mí, por ejemplo, Tickmill me gusta por el tema de la regulación, tienes en Reino Unido, y es una regulación casi igual de fuerte, vamos a decir algo, la regulación más fuerte siempre va a ser América, bien, Estados Unidos, la regulación americana, pero la regulación inglesa también es muy, muy fuerte, Reinaldo, pues, para comprar acciones tienes varias maneras, puedes acudir a un corredor de bolsa, puedes, puedes también abrir una cuenta, por ejemplo, en, no sé, un broker, no te puedo hablar acá de brokers, tienes varias maneras, ¿listo? Hay varias opciones, pero no, digamos que no me puedo concentrar en decirte un broker, o decirte, recomendarte un corredor de bolsa, simplemente te comento las opciones, aquí hubo un poquito, un molesto momento en internet, sin embargo, bueno, vuelvo y repito, yo creo que las hipótesis están claras, activos, euro dólar podría ser bajista, sería, este activo no lo negociaría el alza, el único sería el euro y, tenemos, el australiano también tiene alguna hipótesis alcista con alguna corrección, algo alejado del H4 y algo, digamos, madura la tendencia, no es mi favorito, canadiense, pues, por encima del 1.39794, sería interesante, ¿qué más tenemos por acá? La plata todavía se demora bastante, índices no hay mucho, canadiense contra yen, hipótesis alcista, con simplemente una corrección que haga, este activo me gustaría bastante, si es una corrección, tenemos también por acá el euro yen, con una corrección en una hora o en 15 minutos, sería muy interesante, y finalmente, el dólar contra el peso mexicano, que necesitaría, pues, un máximo menor, ¿listo? australiano, no es el andés, claro que sí, a 20. Reinaldo, futuros, es un mercado bursátil, participa una bolsa de derivados, en este caso, la Chicago Mercantile Exchange, o la bolsa de valores más grande de derivados del mundo, que es la CME, ¿listo? Mientras que Forex, solamente participas tú y el intermediario, no hay una intermediación gubernamental. australiano, o sea, donde es un segundito, va a ver por acá, quitamos un momento la cámara, la ponemos por acá, y buscamos el AUD australiano Kiwi. Vamos a ver, esta noche hay que esperar porque en unas horas tal vez tengamos algún patrón, no me quiero trasnochar, pero bueno, vamos a ver qué nos trae el mercado. Este es un mínimo mayor, supremamente interesante en el marco diario, vamos a quitarle un poco de zoom para trazar los soportes, efectivamente, en un nivel de soporte fuerte acá, podemos trazar la zona, qué tanto espacio tiene, hasta por acá, tiene mucho espacio, está interesante, algo de tendencia madura, sin embargo, en una hora se ve bien, efectivo, se ve muy alcista, muy, muy alcista, David, el problema son, pues el spread y el patrón, patrón, si no lo veo claro, en una hora tendría que aparecer un patrón, está difícil, es el timing de cómo ponerlo, pero si lo veo muy alcista, tiene muy buen espacio, tú que lo conoces mejor sabrás que patrón sea mejor, si yo compro un contrato de petróleo con vencimiento en septiembre, qué pasa con el contrato, si no lo hago nada después, bueno, Luis, eso es un tema complicado, si tú no renuevas el contrato, estás incurriendo en una falta, cuando tú entras a la bolsa de valores, perdón, bolsa de derivados, futuros específicamente, tú acuerdas si eres especulador o si eres coberturista, si eres coberturista, el producto te llega a la casa, por ejemplo, si negocias soya, si negocias trigo, te llega el producto que compras a la casa, porque tú simplemente te estás cubriendo ante posibles riesgos de situaciones de fluctuación de mercado, si tú eres especulador, tienes que renovar ese contrato, pero eso te vale más o menos unos 50 dólares la renovación, si tú no lo renuevas, puedes incurrir en una falta grave y eso te pueden demandar, bien, es algo muy importante tener en cuenta cuando se negocian en el mercado bursátil, es así como su nombre lo indica, pues es un tema muy, muy serio, vale, a mí alguna vez me pasó que casi no renuevo un contrato de Standard & Poor's 500, afortunadamente la plataforma me notificó rápidamente y yo me acordé, pues me tocó pagar 50 dólares, eso no es nada al lado de lo que hubiera podido pasar, pero bueno, un tema que la verdad me asustó bastante, yo compré un contrato que vencía el otro día, no lo, la verdad, tenía tanta liquidez, como en la profundidad del mercado, se ven los contratos que se negocian tanto para PIT como para ASC, pues dije, no, este contrato es supremamente líquido, no miré que expiraba el otro día como en, faltaban como 12 horas para que expirara, afortunadamente la plataforma, pues yo estaba pendiente porque si yo hubiera tenido el computador apagado me hubiera ido por algún motivo a hacer otra cosa, pues hubiera sido supremamente grave, bien, no sé que hubiera, la verdad, no sé que hubiera podido pasar, yo creo que nadie sabe exactamente a menos de que le haya pasado, pero seguramente sea una falta terrible porque uno firma un contrato, cuando se entra a futuros uno tiene que firmar, mostrar que tiene con qué responder en caso de que su cuenta no solamente se vaya a hacer sino que es negativo, eso puede pasar, recordemos tú, por eso los brokers dicen sus pérdidas pueden superar el depósito inicial, entonces algunos traders que dicen, no, no se preocupen, apalán que ese 701 que si pierde todo no pierde más de lo que ya ingresó, eso es mentira, ¿listo? Que le pregunten entonces a la crisis del 2008 a ver qué pasó, o en el 2014 cuando no era el Banco Central Europeo de por qué se quedaron muchos brokers y por qué mucha gente se quedó sin dinero, pues no es culpa de los brokers, eso es culpa de la gente irresponsable que negocia sin leer los términos y condiciones que entra al mercado pensando que esto es cualquier juego y no lo es, por eso yo digo, no entre nunca en una operación sin stop loss, aunque el stop loss es un arma de protección, no siempre le garantiza a uno que va a hacer esa protección, recordemos el tema de entretenimiento de precios, que cuando baja la liquidez, yo creo que este mercado requiere un conocimiento, uno no puede entrar acá a negociar, simplemente, bueno, acá tengo una, mi internet está un poco lento, me estaba diciendo si está viendo algo borroso, ahí estoy viendo la pantalla, bueno, simplemente es un mercado serio, señores, listo, cada vez que uno entre a una cuenta real, simplemente les recomiendo tómenselo con seriedad, listo, es un mercado muy serio, vale, señores, un placer haber estado con ustedes, esperemos que mañana el mercado esté mejor de lo que estuvo hoy, la verdad, muy lento, probablemente sí, recordemos que mañana simplemente tendremos pocos fundamentales, ya no tendremos festivo, entonces esa situación puede mejorar mucho, el tema del volumen, vamos a ver, ya saben mis hipótesis, simplemente hay que esperar, en este momento no hay nada para programar, si lo hubiera, pues lo programamos, pero no hay nada, hay que esperar, un poco, vamos a ver, yo les recomiendo esperar al menos de aquí a las 11, o 12 de la noche, o luego a Colombia, cada quien pues cuadre su GMT, si están en Perú, pues es el mismo, pero si están en México, me imagino, estamos cambiando, vale, entonces eso es lo que tenemos, un saludo para todos, un gran abrazo, gracias por haberme acompañado en la decisión, les dejo nuevamente el link de GoToWebinar, listo, para los que se quieran unir, un segundo, ya se los voy a dar, eh, 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 se los voy a dejar nuevamente, listo, por si, porque siempre me preguntan al final, entonces, para que no quede dudas del link, eh, aquí se los dejo, y si cada sesión necesita que se los deje, recuerden, 7.30 PM, muchas gracias por tus comentarios, Vacún, un gran abrazo para ti, muchas gracias Reinaldo, con mucho gusto, gracias José, nos vemos mañana a las 7.30 PM, tendremos una sesión muy interesante, listo, entonces, estén muy atentos, un saludo para todos, gran abrazo, cuídense mucho, chau, chau.